Nosotros hemos presentado nuevamente una reconsideración, nuevamente, juntamente al presidente de la comisión y al mismo alcalde, el recién 28 de septiembre hemos presentado una reconsideración, pidiendo que le den solución, en todo caso, que hagan cumplir su propia resolución, porque esta resolución, su gerencia de transporte, ¿qué dice? El servicio de transporte al público es de las 6 de la mañana a 9 de la noche. Por ejemplo, en mi caso, ahí no sabemos qué hay en Guaripán, parados, a partir de las 5 en el carro. Esa es nuestra preocupación, y justamente, gracias a su persona, ya tiene documentadamente la preocupación. Pero queremos la respuesta inmediata, porque vamos a dar una vueltita. Tampoco no podemos tener eso, pero la cosa tiene que ser con hechos. Ahora, el alcalde distrital de Lleras, ¿qué está haciendo? Bueno, no se preocupa por este tema, ¿no? No, se preocupa porque el papá no vive ahí, tiene su propia movilidad. ¿Ah, ya no vive ahí? No vive, vive en Pico, el señor de Pico, bueno, pues es la ley electoral, pues la del domicilio múltiple. Ahora, pero también a propósito, quería aprovechar, ustedes de Oyeros, hoy día los trabajadores, la comunidad se ha levantado contra el centro de salud, porque los trabajadores parece que tienen por rienda suelta, ¿no? Y eso pasa solamente en Oyeros, está en Guaripampa. Hoy la persona también, por su medio, salía a pedir esa justicia, porque el paciente cuando acude a Guaripampa, el argumento que el médico está en San Nicolás, todo está en San Nicolás. Entonces, solamente con el incolme de una técnica de ingeniería, no se puede hacer la transferencia a acá al hospital Víctor Ramo Barrio. Entonces, acá, eso es el motivo, debe ya posiblemente por los años que están trabajando, ya no pueden, ya no tienen esa paciencia. Mejor que sea una rotación al personal, que tiene más de 20 años trabajando en ese puesto. Pero ahí debería entrar al taller, pues, el alcalde. Pero el alcalde, como le digo, de repente él tiene seguro, tiene seguro privado, nunca lo va a tener la necesidad. Como vuelvo a decir, el señor radica en pico. Esa es la triste realidad, ¿no? O sea, no conoce.